Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de un facóquero que me lo encontré siendo adulto 4 estrellas. Nunca había visto un adulto 4 estrellas. Esperé que el animal creciera, se convirtió en un maduro 4 estrellas y finalmente en un maduro 5 estrellas, pero no tenía una genética tan importante como yo creía. Y sin más preámbulo, comenzamos. En esta fotografía podemos ver que tenemos un adulto 4 estrellas. Nunca había visto uno, así que vamos a darle caza. Nos vamos a acercar a un hábitat donde beben los facóqueros. Hace unos días descubrí un adulto 4 estrellas. Nunca había visto uno, había visto 3, pero nunca de 4. El animal creció a un maduro 4 estrellas. Y vamos a ver si ha conseguido crecer y ya se nos ha convertido en 5 estrellas. Las hemos visto en esta fotografía que están allí viviendo, así que nos vamos a agachar para acercarnos. El aire nos da lateral, pero eso nos va hacia la derecha, así que no nos va a importular mucho. Nos acercamos despacito, agachados, intentando hacer el menor ruido posible. Y ahora cuando lleguemos detrás de esos arbustos, pues seguramente veamos la manada de facóqueros allí viviendo. Y podremos salir de dudas si ha crecido nuestro facóqueros a 5 estrellas. Pues seguimos avanzando despacito, a ver si ya tenemos visión. Tenemos todavía unos arbustos por delante, vamos a mirar, aquí nos los vemos. Vamos a avanzar, escuchamos a los gansos, que los tenemos cerca. Vamos a ver, no están por allí, a ver si nos vemos. Vamos, seguimos avanzando y mirando, buscando aquí, porque están en esta zona. Vamos a levantar con la modo cámara, con el dron. Sí, los vemos ahí arriba, en lo alto de esa rumilla. Allí tenemos los animales. Pues nada, nos vamos a acercar. Vamos a coger el llamador. A ver si nos contestarán y vinieran para acá los animales. Seguimos avanzando. Miramos, no vemos nada. A ver si tenemos mejor visión de la lomita esa. No los localizamos todavía. Tenemos estos arbustos aquí en medio. Cogemos otra vez el modo cámara. Los vemos allí. Efectivamente, ahí están arriba. Se han ido hacia el otro lado. Así que han bajado la colinilla. Así que nos vamos a tener que desplazar. Pues nada, seguimos avanzando. Escuchamos allí la llamada. No nos lo localizamos todavía. Los han contestado. Están tranquilos. Vamos a hacer otra llamada. A ver si vinieran hacia el reclamo y podemos hacer el lance. No los vemos por aquí. Pues están ahí encima. Vamos a coger otra vez el modo cámara. A ver si vinieran. No. Se han ido. Se han ido a la otra orilla. Pues nada, tenemos que rodear aquí el lago. Vamos a pegar una pequeña carrera. Espero que no se nos asusten. A ver si los vemos. Nos desplazamos lateralmente. Todavía no los localizamos. Vamos a ver. Si por aquí. Ya despacito. Vamos a ver. Madre mía. El movimiento lateral parece que vamos corriendo. Sin embargo, estamos en esto de... En el modo de andar. Seguimos avanzando. A ver si los vemos aquí. Y puedo. Ya lo localizamos. Ahí los tenemos. Sí, sí. Mira. Ha crecido. Ha crecido. Tenemos nuestro maduro cinco estrellas. Lo vamos a llamar. Ahora sí nos agachamos. Volvemos a utilizar el reclamo. A ver si vinieran. Y ya seguimos agachando. Tenemos ahí dos estrellas. Allí lo tenemos. Madre mía. Madre mía. Qué precisidad. Si os habéis fijado en la foto que puse al principio. Tenía unos colmillos magníficos. A ver si vienen ya. Ya vienen para acá. Despacito. Se acercan un poco. Nosotros nos vamos acercando. Escuchamos que acabamos de espantar un animal. Que lo tenemos por aquí cerca. Pero no voy a mirar. Ya vienen aquí a la carencia. A ver. Tenemos ahí un adulto de su estrella. Ahí lo tenemos. Ya lo tenemos localizado. Pues vamos a acercarnos un poquito más. A la orilla. Vamos a hacer una llamada. A ver si nos contestaran. Y vinieran. Vinieran para nosotros. Cogemos los prismáticos. A ver si nos utilizamos. Allí lo tenemos. Ya lo tenemos allí. Así que me voy a acercar un poquito más. Yo creo que desde aquí podemos hacer el lance ya. Nos tapamos con el árbol. Mira si. Voy a coger ya el rifle. Y vamos a hacer el lance. Apuntamos. Guardamos la respiración. Y disparamos. Veámoslo de nuevo. A cámara lenta. Madre mía. Como ha caído. Se ha quedado el animal tumbado. Sale huyendo el resto de la manada. Pues nada. Ahora nos va a tocar recoger el animal. Vamos a pasar aquí por este pequeñito ismo. Que conecta las dos orillas. Así que. Vamos a recogerlo. Y saldremos de duda. La puntuación que tenía nuestro animal. Que descubrimos cuando era. Un adulto cuatro estrellas. Yo creo que va a ser un animal. Con una puntuación muy alta. Porque yo no había. Si con cuatro. Si siendo adulto. Tiene cuatro estrellas. La genética tiene que ser muy buena. Así que vamos a salir de duda. Lo tenemos aquí. Le hemos impactado en el corazón. Y prácticamente doble pulmón. Se da una muerte rápida. Madre. Vemos la trayectoria de la bala. Así que. Bueno. Pues mira. No tiene tanta genética como yo tenía. Solamente noventa y cuatro con ocho. Una genética buena. Pero normalita. Yo pensaba que iba a tener una genética de noventa y nueve o así. Y tenemos. Aquí cuatrocientos y cuarenta y seis puntos. Así que tampoco es un trofeo muy bueno. Con. Con los cuernos. Con los colmillos. Vemos que los inferiores tienen diez centímetros. Y los superiores cuatro centímetros. Anda mira. Me vale para hacer la. La misión que me faltaba. Es el primer. Fue a corte los cinco estrellas que cazo. Así que nos vamos a ir a los objetivos. Cogemos las misiones. Que solamente me faltan tres. Y así que lo vamos a. A coger. Y. Y efectivamente. Ya tenemos la misión hecha. Lo disecamos. Y ahora os pondré el mapa. Donde ha sido. Donde ha sido abatido. Para que sepáis la. La zona. Miramos por aquí. No vemos nada. Me parece haber escuchado algo. Ahora si os pongo el mapa. Veis a que es en estos laguitos. Que tenemos aquí. Y ya solamente. Pues. Me resta. Despedirme. Y montar el vídeo. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima.